Hola alumnos, de esta forma empezamos con la tercer video clase de programación. Y estuvimos viendo la historia de internet, vimos un montón de personajes importantes y un montón de descubrimientos, pero para, ya pasó una semana, quizás estamos un poco olvidados, vamos a recapitular un poquito este tema. ¿Qué es internet? La usamos para hacer de todo. Desde comunicarnos a trabajar, desde aprender a entretenernos. Pero quizás nunca pensaste, ¿qué es internet? El nombre internet proviene del inglés Interconnected Networks, que quiere decir redes interconectadas. Internet contiene el ciberespacio, que es justamente un espacio generado por computadoras, teléfonos, tablets, electrodomésticos, autos y otros dispositivos y máquinas conectadas alrededor del mundo. Fundamental este tema que vamos a ver ahora, porque justamente vamos a aprender cuáles son las diferentes formas de conectarme. Por medio de cables. Estos cables pueden ser de fibra óptica o de cobre, pero también existen las conexiones inalámbricas, es decir, sin cables. Y ahora vamos a ver, vieron que son distintas, porque está la inalámbrica, que es el wifi, que es lo más usado hoy en día, pero estaba la de los cables. Y otra de las preguntas, ¿qué transmiten las conexiones? Las conexiones permiten transmitir información codificada en sistema binario. Ahora, la información que va por ese cable, ¿qué será? Como la que nosotros tenemos, no creo. Debe existir un lenguaje especial, obviamente, porque las máquinas hablan de un lenguaje especial que le hemos hablado. Así que, la pregunta va a ser, ¿qué es el sistema binario? Para hablarle a una computadora, es necesario utilizar un lenguaje en particular. Este lenguaje se denomina binario, porque solo tiene dos estados. Sí y no. O prendido y apagado. Más conocido como 0 y 1. El binario es muy difícil de leer y escribir para los seres humanos. Así que, aprendimos que los 0 están descargados y que los 1 están cargados eléctricamente. Algo distinto. Pero más allá de la matemática, es mucho superior y mucho más complejo el tema. Estamos hablando acá, como introduciendo un poco a esto, que tiene que ver con el lenguaje binario, ¿sí? Y ahora, la pregunta que me voy a hacer es, ¿quién utiliza ese sistema? Las computadoras, tablets, consolas de videojuegos y cámaras de fotos digitales, utilizan este sistema para comunicarse e intercambiar información. Por ejemplo, música, videos, textos o fotos. Ahora, hacemos nuevamente un alto y hacemos una pequeña síntesis. La primera conexión entre computadoras para conformar una red de alta velocidad entre organismos estatales y universidades fue en 1969. Este hecho marcó el origen de Internet. Uno de los servicios de las redes más exitosos fue la World Wide Web, o triple W, como la conocemos. Bien, así que yo todo lo que hago en la computadora, más adelante vamos a hacer una clase especial de archivos. Todo lo que hago en la computadora, genero guardo, lo se convierte en un archivo. Y esos archivos están almacenados dentro de la... Pues a ver, ¿por qué mejor no escuchamos qué es un sistema de archivos? La manera en la que un equipo nombra, almacena o manipula los archivos se conoce como sistema de archivos y está estrechamente vinculado al sistema operativo que utilices en tu computadora. Ahora que sabemos cómo es un sistema de archivos, vamos a hacer una comparación con lo que es un sistema de World Wide Web. A ver... La World Wide Web es un conjunto de documentos interconectados por medio de hipervínculos y direcciones a los que podés acceder a través de Internet utilizando un navegador. Ya sabemos lo que es World Wide Web. Ahora nos detenemos y decimos, a ver, está bien, listo, ¿y qué es Internet entonces? ¿Qué me permite? A su vez, Internet es una gigantesca red de computadoras interconectadas que posibilita el acceso a servicios como son el correo electrónico o la telefonía IP, por ejemplo. Si nosotros podamos diferenciar lo que es la World Wide Web o WWW y lo que es Internet, vamos a ver este ejemplo que es bastante clarificado. Si imaginamos Internet como un conjunto de autopistas, calles y rutas, la World Wide Web serían los edificios y casas que están al costado de los caminos. En este mapa, los colectivos, motos y autos son los que trasladan el contenido que circula por la red. Sin Internet, los servidores no podrían conectarse y no habría comunicación. Y sin la World Wide Web, no podrías encontrar tan fácilmente la información como lo haces hoy en día. Por lo general estamos acostumbrados a que todo lo que guardamos en nuestra computadora queda almacenado en el disco rígido, en un pendrive, en algún elemento dentro de nuestra máquina. Sin embargo, hay un concepto nuevo que se llama nube. Así que vamos a conocer y aprender qué es la nube en Internet. ¿Y a qué le llamamos la nube? La nube es en realidad una metáfora para explicar un método de almacenamiento. En la nube se guardan tus fotos, videos, textos y servicios como mails, mensajes o teléfonos. Esto lo podés hacer desde cualquier parte y sin necesidad de contar con hardware, memoria o espacio en disco. Bien. O sea que la nube no está en mi máquina, está en otro lado, en un servidor y ahí se almacena la información. O sea que este video que estoy grabando para YouTube no está en mi máquina. No. O mejor dicho, sí está en mi máquina pero lo tuve que subir a otro lado. Entonces, ¿dónde se guardan esos datos? Los datos se guardan en un centro de datos donde existen miles de computadoras que alojan la información. Antes de la nube, todos tus documentos, archivos y datos debían almacenarse en una computadora. Bien. Ahí ya estuvimos aprendiendo un poquito más. Y me pregunto entonces ahora casi para terminar este tema. ¿Cómo me conecto a esa nube? ¿Y qué hace la nube en realidad? Con la nube también podés guardar todo en un lugar remoto. Esto te permite acceder a ellos por medio de una conexión a internet en cualquier momento. Desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Lo que hace la nube es favorecer el trabajo colaborativo. Porque el mismo archivo puede ser compartido por muchas personas para trabajar de manera sincrónica o asincrónica. Bueno, así estamos por llegar al final. Pero quería agregar un fragmento, algo chiquitito de Tim Barnley. Porque quiero contarles un poquito más a fondo. ¿Quién fue? Como estamos hablando de la triple BB. ¿Quién fue? ¿Quién es Tim Barnley? ¿Y por qué es tan importante lo que él creó? Teniendo en cuenta que utilizó una máquina, ¿saben qué? Ahí se junta un poco Tim Barnley con otro personaje que es Steve Jobs. Porque cuando él crea la triple BB utiliza justamente una máquina que fue creada por Steve Jobs. Cuando Steve Jobs lo echan de su empresa Apple, lo vimos el año pasado. Él crea una empresa que se llama Next Computer. Y bueno, justamente la computadora que usa Tim Barnley para hacer este descubrimiento que es la triple BB, este desarrollo, justamente es una de sus máquinas. Miren como las cosas casualidades, ¿sí? Bueno, entonces, vemos un poquito de quién era Tim Barnley y volvemos. Muchos conocen a este famoso y reconocido personaje. Como la historia de Tim es muy amplia, en este video mencionaremos tan solo algunos de los datos más importantes de su vida. Nació en Londres, Reino Unido, el 8 de junio de 1955. Hijo de los matemáticos con Wayne Berners-Lee y Mary Lee Woods. Se graduó en física en la Universidad de Oxford para luego pasar a trabajar en DigiNash Limited, donde escribió un sistema operativo. Después pasó a trabajar en el CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nuclear, o en castellano, Organización Europea de Investigación Nuclear, donde incluso llegó a crear un lenguaje llamado Enquir, aunque este nunca llegó a la luz de un lanzamiento. Años más tarde dejó el CERN para trabajar en otra compañía, pero después de cuatro años regresó al CERN. Es en este regreso en el que alcanza uno de sus más grandes hitos, pues en 1989, Tim presenta la primera propuesta de la WWW mediante la unión de Internet y el hipertexto, lo cual posteriormente sería corregido y optimizado basándose en la idea que utilizó para crear Enquir. Es así como nace la World Wide Web, y en agosto de 1991 se produce el lanzamiento oficial en línea de la WWW. En 1994, Tim ingresa al Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology, en Estados Unidos de América. Aquí dio origen a la organización que se encargaría de aplicar los estándares de las tecnologías web, la WW3C que todos conocemos. Actualmente, Tim se ha propuesto reinventar la web, ante el mal uso que se le ha dado por parte de gobiernos o hackers. Ha declarado así que ha sido maravilloso. Pero espiar, bloquear sitios, cambiar el propósito del contenido de la gente, llevarlo a los sitios equivocados, eso socava por completo el espíritu de ayudar a la gente a crear. No cabe duda de que Tim Berners-Lee es todo un personaje en el desarrollo y la informática. Se convirtió en el primer ganador del Premio de Tecnología del Milenio por la World Wide Web, y ya es un miembro honorable del Salón de la Fama de Internet. Bueno, así llegamos al final de esta tercer video clase de programación. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana.